hola buenos días buenas tardes buenas noches desde allá donde me veáis el vídeo de esta noche habéis oído qué es esto qué está pasando buenas noches seres humanos esta interrupción es sólo para avisaros de que podréis seguir conmigo ya temeos a las consecuencias o podéis parar aquí vamos a dar un tiempo para que no pienseis no 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 Todo empezó en la noche, en la ciudad de Broadway, en el acto. Como todos sabéis, Broadway significa brujas. Laura Bombáquer era la hija de un matrimonio de excelente posición en la alta sociedad belga. Vivían en un palacio, a las afueras de la ciudad de Broadway. Esa noche, Laura jugaba con sus hermanos en el jardín de la caza. Había nevado, y los niños encontraron unas extrañas huellas en la nieve. Laura, una niña rubia como el sol y con unos ojos azules como el mar más profundo. Valiente decidió seguir las huellas, a lo que sus hermanos dijeron que no. No, Laura. Es de noche. Hace frío. Los hermanos corrieron a avisar a sus padres de que Laura había ido tras esas huellas. De repente, sonó una campana. Al cañer de esa campana, Al cañer de esa campana, Seguiró el habido de un lobo. ¿O no era un lobo? Los hermanos, los padres, y algunos invitados que había en la casa. Corrieron a buscar a la niña. Siguieron las mismas huellas que ella. La siguieron hasta el mismo pueblo. Bajando por un camino terrible, oscuro y nevado. Tronaba. Había una tormenta que se acercaba. Los padres desesperados mandaron que los criados llevaran a los niños a la casa. Solo faltaba perder un hijo más. Siguieron caminando hacia el pueblo y cuando llegaron estaban todos los vecinos en la plaza. Había muerto al hombre lobo a usar. Bajo la tormenta. A la luz de la luna. La niña. Había. Desaparecido. Os aconsejo que no salgáis. Es la noche de los muertos. Es la noche de los muertos. Quedaos en casa. No os apetecerá. No os apetecerá ver lo que hay. Durante la noche. Feliz noche. Feliz noche de muertos. Feliz Halloween. Y nos veremos el próximo año. Si no estáis muertos. Y si no estáis también. No. 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 Gracias por ver el video.